Las estadísticas, la verdad que son preocupantes, hoy justamente hablamos de eso. Si uno ve el mapa mundial, la mayor incidencia de cáncer se da en los países más desarrollados, en América del Norte y en Europa, Australia y dentro de lo que es América del Sur, hay algunos países como Uruguay que también se atacan por una alta incidencia. A veces el tema de las estadísticas es confuso, porque a veces aparece como una menor incidencia, pero es porque las estadísticas no son tan fidedignas. Pero la OMS ya advirtió que los países latinoamericanos, por el hecho de que estamos adoptando una vida común a lo que son los países industrializados, nuestra incidencia se está acercando a la de Estados Unidos y a la de Europa. En Estados Unidos, las estadísticas dicen que uno de cada dos hombres va a tener cáncer en su vida y una de cada tres mujeres. Es enorme. En Inglaterra, lo mismo. Más del 50% de las personas nacidas después de 1960 van a tener cáncer en su vida. Es enorme. Es uno de cada dos. Y la proyección es que esto va a aumentar el 70% en las próximas dos décadas. O sea que hay algo de la forma en que estamos viviendo que nos está haciendo enfermar. Y es importante tomar conciencia y ver qué es lo que queremos hacer con nuestro modo de vida. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya ha dicho que se pueden prevenir 50% de los cánceres. O sea, la mitad podrían no ser diagnosticados nunca si comiéramos mejor, mantuviéramos un peso saludable, hiciéramos ejercicio diario, mantuviéramos lejos del tabaco, digamos, y de los ambientes libres de humo. Y ellos ni siquiera hablaron del tema del estrés y de los traumas emocionales. Que hoy por hoy sabemos cómo impactan negativamente en el sistema inmune. Y ese combo, es el combo del estrés, los traumas emocionales, la mala alimentación, la falta de ejercicio, la falta de sueño, hace que el sistema psico-neuro-inmuno-endocrino diga, no puedo más. Aparece una célula mutada y tiene vía libre para seguir creciendo. Los cánceres más frecuentes, en general, en los países actualizados, desarrollados, son los mismos. En la mama, en la mujer, el colon, el pulmón. El pulmón, sobre todo en países donde hay más uso del tabaco, ¿no? Esos son los más comunes. Pero después también hay variaciones regionales. Por ejemplo, en el norte o en la zona de Perú, por ejemplo, digo, en Latinoamérica, se ve mucho cáncer de cuello uterino. O sea, hay como lugares donde por ahí hay una incidencia diferente. Pero en general es cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón. Hay dos estudios que yo en general cito, americanos, porque son dos estudios que estuvieron bien hechos prospectivamente en un buen número de pacientes y con 11 años de seguimiento. Estos estudios son complejos porque necesitan un seguimiento teniendo en cuenta muchas variables. O sea, el tema de los hábitos de vida tiene que ver con poder evaluar y analizar cómo una persona sigue comiendo, se hace ejercicio, si medita, cómo está con sus vínculos, sus relaciones. Bueno, y hay que ver el seguimiento. Hay dos estudios importantes que hicieron, uno en Ohio y otro en el estado de Florida, en Leigh Moffitt Cancer Center. Y los dos demostraron que un grupo de mujeres con cáncer de mama, todas recibían el mismo tratamiento de cirugía, radioterapia, quimioterapia o hormonoterapia según necesitaran. Pero a la mitad las siguieron, digamos, convencionalmente, con los seguimientos médicos y nada más. Y a la otra mitad, durante un año, las acompañaron con un grupo de apoyo que les enseñó a comer mejor, a hacer ejercicio, a meditar, a lidiar con los vínculos y a conectarse con lo que les da sentido en la vida. Estas mujeres no solo tuvieron menos residivas, menos recurrencia del cáncer, sino que tuvieron mejor calidad de vida por los test que se usan para medir y tuvieron mejor sobrevida. O sea que ya hay estudios que demuestran que este enfoque integrativo tiene un efecto positivo en lo biológico.